Si agarranle a mi Padre Todopoderoso, no reciba de tus manos este sacrificio para más el gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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